¿Por qué? No tenía que haber pasado. Presión al máximo. Dios, cómo duele. Salió de cuentas, quedan cinco semanas. Te pondrás bien. Hijo. ¿Cómo está, Abigail? Lo siento. Falleció a las siete de la mañana. Abin, no. Dígame que está bien. ¡Dígame que está bien! Le juro, por Dios, que más le vale que esté bien. Señor Hayes, vaya a ver a su hija. Es un respirador. Su hija todavía no ha aprendido a respirar por sí misma. Es una pequeña ayuda. No te conozco. Hay momentos en la vida... De categoría fuerte. Seguramente cuatro o cinco. Señor, tiene que subir. Oiga, ¿qué pasa? Hay que irse. Se han roto los diques. Tenemos que sacar la dique. Las calles se han inundado. Estamos atrapados. Cuando quienes somos... No me hagas esto. Mírame. ¡Denverma! Viene definido por nuestras acciones. La batería es vieja y está cargando mal. Creo que solo carga tres minutos. Todo va a salir bien. Pronto respirarás por tu cuenta. Estoy en el hospital Semeri con un bebé muy enfermo. Cuando decides... ¿Hola? Un bebé. Un bebé. ¡Usted! Luchar. ¡Eh! ¡Esperen! ¡No vuelvan! ¡Vuelvan! Paul Walker. Te quiero a ti. Cuenta atrás. Próximamente. 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 Repos steepamente. Próximamente. Próximamente. Pag apps.